Música El programa de ingeniería agroindustrial pertenece a la facultad de ingeniería, costa de 10 semestres, 9 de los cuales son academia. El último semestre es para que el estudiante realice la práctica profesional. La prueba específica que el estudiante debe presentar es la prueba de matemáticas. Y básicamente formará profesionales con competencias para administrar, gestionar y desarrollar empresas de transformación de materias primas que provienen del campo, sean alimentarias o no. Música Bueno, el programa de ingeniería agroindustrial parte del hecho de que en Colombia existe una gran biodiversidad, muchas materias primas las cuales son poco transformadas. Es decir, se le agrega muy poco valor. El programa de ingeniería agroindustrial busca formar profesionales que sean capaces de desarrollar nuevos productos, máquinas, procesos, industrias, que aprovechen esa capital biodiverso que tiene Colombia y especialmente la región de Oriente. Usted como ingeniero agroindustrial al final va a ser una persona capaz de diseñar productos, plantas, procesos, capaz de administrarlas, capaz de trabajar en investigación relacionada con el desarrollo de productos, puede ser capaz de diseñar normas, puede ser normas ambientales, normas de calidad, normas de seguridad. Puedes trabajar también en lo que tiene que ver con el desarrollo de biocombustibles. Hoy en día hay una gran problemática con los biocombustibles, con los alimentos, con el medio ambiente. Entonces puedes trabajar en todos esos ámbitos de aplicación del hombre como ingeniero muy competente. ¡Gracias!